¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estamos? Bien, hoy vamos a volver a visitar a los vecinos cántabros, ya que en el otro episodio yo creo que nos quedamos un poquito con ganas de más. Entre ponte bien y estate quieto, al final se nos fue el día entero, así que hoy vamos a ir a otra playa y vamos a intentar ponerle solución a esta ansia que tenemos de Cantabria. Así que vamos, vamos a ello. Hoy nos acercamos hasta Oriñón, un municipio perteneciente a Castro Urdiales, y donde desemboca el río Agüera. ¿Y esto? Este es un camarón común, hay muchísimos, y siempre van a estar a cubierto entre las rocas. Y la verdad que es una putada ser un bicho de estos, porque eres comido por todo. Y puede llegar cualquier cangrejo, o cualquier pez, o cualquier ave, y te jode la verbena. ¡Que da, cuen! Son traslúcidos y de pequeño tamaño. Comen detritos, microorganismos, algas. Tienen unas largas antenas con las que detectan peligros y comida. Estos crían muchísimo y en poco tiempo. Y más les vale, porque por la cuenta que les trae, son muy demandados por el resto de vecinos. A ambos lados de la playa tenemos el macizo de Candina y el de Cerrero. Este es un cangrejo ermitaño, muy famoso por llevar su casa a cuestas. Su abdomen es muy blando, y lo protege con conchas que va pillando por ahí. Cuando crece, debe buscar una concha nueva más grande. Son bastante tímidos, y existen muchas variedades y tamaños. Todos se alimentan de materia orgánica en descomposición, o bien de microorganismos que están en las rocas. ¡Curiosidades! ¡Hombre! ¡Qué oportuno soy siempre, hijo de cagol, hostia! Bueno, ¿qué tal estamos, eh? ¡Tragaperrunillas! Hoy vamos a hablar de... ¡Conchas de diseño! Bueno, resulta que en Tokio tenemos ahí a una timurcia que se llama... Se llama... Aki... Aki y no mata. Tú verás... Pues ahí de fuentes aucos de toda la vida. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta mujer? Pues resulta que se ha puesto a diseñar conchas para los cagrejos ermitaños. Y todo, hasta ahí, muy normal, todo. Lo que pasa es que las conchas por fuera simulan... Son réplicas de edificios importantes de ciudades así, famosillas. Esta tía lo que hace es que las crea con una... ¿Cómo se llama esto? Un aparato de estos... Una impresora 3D de esas. Y lo que hace es que una vez que ya la tiene creada, la mete en un acuario y espera a que venga el bichillo. Haga el cambio de concha y ¡hala! Esto de momento solamente es una exposición. Esta tía se va con sus cagrejos, los expone en ciudades. Cobrará la entrada, lo que sea, y a tomar por culo. Pero ya os digo yo que esto dentro de unos años, si no son meses, a todos los tontos como a vosotros, lo va a cobrar, pero vamos, a precio puta. Una limpieza de sable sin ganar, ¿no? De propina. Ah, sin ganar. Espero que os haya gustado, como siempre, estas historias tan trepidantes y tan interesantes que contamos aquí. Como no podía faltar, toca otro baño. La marea empieza a subir, así que toca acelerar el paso antes de que el agua cubra todo lo que nos interesa ver. No tenemos mucho tiempo. Cerca tenemos el cabo de cebollero, o punta de sonavia. Completamente de roca. Y donde podemos rebuscar bien a gusto. Aquí parece muy típico también la fresa de mar. Y como no, no podía faltar el famoso tomate de mar. Aquí tenemos un cangrejo corredor, o zapatero. Junto con el otro que vimos en el otro capítulo, son los dos más comunes que hay en todas las playas de España. Tienen un caparazón cuadrangular, y son pequeñitos, de hasta 5 centímetros como mucho. Son muy rápidos, tanto fuera como dentro del agua. Bueno, ahora me están haciendo quedar mal, pero si los habéis visto antes, seguro que alguno habéis visto a toda hostia por ahí. Una cosa curiosa es que a veces hay algún cangrejo con un saco en el abdomen. Esto no son ni huevos, ni que esté embarazado, ni nada. Es un parásito llamado saculina, que se engancha a los genitales y vive sucionando los fluidos del animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!